Bueno, siento que es una carrera muy completa, que personalmente aquí en La Salle hemos visto pues muchas áreas en esta carrera, que hemos visto áreas que son de diseño, que nos desarrolla nuestra creatividad, hemos visto procesos administrativos, hemos visto también como el lado más humano de la carrera que nos ha enseñado la psicología. Está por ejemplo el área de comunicación política, que es muy importante porque pues la política se presenta tanto en la organización como en la vida pública, en la sociedad, pues los alumnos aprenden sobre todo la parte de la participación, la democracia, que son básicas para cualquier empresa y para cualquier sociedad. A mí me gustan mucho las materias que llevamos, me gusta pues que nos integren partes de cinematografía, fotografía, radio, cómo hablar bien, es básicamente comunicación oral y los profesores la verdad son una maravilla, son muy buenos profesores. Para mí ser profesional con valor simplemente es que aún en mi entorno de trabajo me dé cuenta de que estoy dentro de una sociedad, de que convivo con personas y de que hay un factor humano. Entonces ser un profesional con valor es tomar eso en cuenta y hacer lo posible para que yo con mi trabajo pueda conseguir hacer de este entorno en el que vivo un mejor lugar.